Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Sé extremadamente misterioso, incluso hasta el punto de la ausencia de sonido. De esta manera podrás ser el director del destino de tu oponente. La mentira puede ser una gran baza durante la guerra, pues con ella lograremos desconcertar a nuestro oponente. El éxito en la guerra se alcanza cuidando de adaptarse permanentemente al propósito del enemigo. La anticipación lo es todo en el arte de la guerra, prever los movimientos de nuestro adversario y utilizarlos a nuestro favor. Gracias soldados por recibir el llamado de esta nueva misión. El día de hoy te mostraré la configuración de un arma de fuego letal. Un fusil de asalto con un poder devastador, probablemente sea el fusil con mayor daño. Hablo de la poderosa Oden, ya que uno de los soldados del canal me ha regalado la ruleta completa de la Oden mítica. Gracias a él hoy pude traerles este video, donde podremos contemplar el poder de esta maravillosa arma en su versión mítica. Como siempre, presta atención y analiza estas situaciones conmigo. Al aterrizar no conseguí la Oden, así que tuve que esperar a que la caja de suministros cayera. A este tipo de jugadores que llevan esta clase operador, no es bueno dejarlos solo derribados. Debes confirmar la baja, o de lo contrario su clase te seguirá causando daño hasta matarte. Ya tengo la poderosa Oden. Están lanzando granadas, pero no logro ver desde dónde. Baja confirmada. Ha caído otra caja de suministros, y muy seguramente vendrán muchos por sus armas. Es un buen lugar para seguir probando mi Oden. Al parecer muchos están evitando pelear. Ya saben que los lugares donde aterrizan las cajas de armas es sumamente concurrido. Esta intenta matarme con el aeromoto, pero ha fracasado. Ahora tendrá que sufrir las consecuencias de no haber podido matarme. Ya veo, todos andan con miedo, no quieren ni atacar. Bueno, tendré que rushear un poco para poder seguir probando mi arma, y así sacarle el máximo potencial. Se escuchan disparos cerca de mi posición. Probablemente sea un enfrentamiento entre escuadrones. Comienzo a abrir fuego sin dejar a ninguno de los dos con vida. Al estar moviéndome de lado a lado, pude descentrarme en la mía. La mira de este francotirador, logrando obtener tiempo de contraatacar. Es de vital ayuda mantenerse en movimiento constante, y ejecutar todo tipo de movimiento que sepas. La Oden es un arma muy poderosa. Su daño es simplemente excepcional, ya que con un solo disparo a la cabeza logras causar hasta 72 de daño a tu enemigo, y en el pecho se logra quitar hasta 57 de vida. El arma cuenta con algunas pequeñas desventajas, su baja cadencia y su pesadez, pero esto no es mucho problema si logras controlar sus disparos, ya que lograrás matar en tan solo un segundo. Esta es una de mis mejores clases, pruébala, y me cuentas que te parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! Ahhh... ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Crack, muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!